Hola a todos, soy Alberto López, mi nick en internet es Claalc y vamos a proceder con el sorteo de abril del Club Archivo 027 como habíamos dicho, se va a celebrar ahora, a la 1 hora peninsular entonces vamos a poner aquí en este post que estamos grabando bueno, pues ahí lo tenéis estamos grabando el concurso en esta ocasión solo va a haber un único ganador y luego sacaremos a dos suplentes de esta lista de socios como siempre los primeros números están destinados al staff y luego tenemos otros números reservados para futuros miembros de honor entonces aquí vemos que la lista alcanza hasta el número 58, Javier Martínez entonces como hay 58, pues voy a lanzar el dado de 6 para indicar la decena que es la 5 y en un dado de 10 para saber la unidad 54, pues el número 54 se corresponde con Ricardo Cuevas López enhorabuena, te has llevado estos dos fotocromos y ahora pues vamos a sacar el primer suplente el primer suplente es el 30 37 que no puede ser porque es un agente tiene que ser solamente entre agentes doble cero como sabéis vamos a sacar otro número 50 y 1 el 51 se corresponde también con un agente entonces no puede ser tiramos de nuevo 46 el 46 se corresponde con FelizNavArt quedaría como primer suplente lo vamos a poner por aquí y ahora vamos con el segundo suplente que sería el número 30 y el 30 pues tampoco puede ser porque dijo que no le interesaba en este caso aunque es agente de doble cero vamos con otro más el 11 se corresponde con Ramón Vicente Lostado que quedaría como segundo suplente bueno pues vayamos ahora a pasar el vídeo al ordenador y a Facebook para que lo veáis y enhorabuena a los ganadores